En estos días estoy viendo esas redes sociales, que están hablando de la discoteca. De la discoteca que dice que no dejan que los humanos, y hemos parrandiándonos. Los humanos allá en Jovelo, quieren escuchar afrobeat, paca paca paca, y paca paca paca. Entonces, ahora dice que eso es malo. Entonces no sé qué está pasando. Esa autoría mía, qué es lo que está pasando. Ya te vienes también unos chulos diciendo que esa discoteca es de un chino. Entonces, hay que ver quién es la discoteca. Porque la discoteca no es de un chino, yo te equivoco. Mi amigo es John o Jerry, también por costillo a Jerry. Tú me tienes que explicar esa noticia, que nadie sabe lo que está pasando. Es de un chino, o yo no es de que van a poner a quitar la discoteca de la tarde, después de las 6 de la mañana. Entonces, eso se llama persecución política. Y entonces, nosotros estamos viendo para que hacemos. Porque queremos arrancarnos. En el estudio, yo traería una discoteca. Y nos llevaron unos policías. Nos llevaron. Entonces, tenemos que recasear. Ahora, un morado ahí. Pues hay que pasar. Ok. Allá, hay un man también ahora junto a un man que le dicen. El samurái. El samurái dice que te está poniendo leyes. Para llevárselo a un hombre preso. Porque él manda a la policía. Eso no sé si es verdad. Hay que preguntarle. Si que ya lo sabe. No, no, no.